Noche, el propio Ciro reveló nueva información sobre el atentado en su contra ocurrido en diciembre pasado. En su noticiario nocturno de Grupo Imagen, dio a conocer que 11 personas fueron vinculadas a proceso por asociación delictuosa, tres más por tentativa de homicidio. Pero hay detalles importantes e interesantes. Se reveló que un sujeto apodado El Patrón habría sido quien coordinó este atentado. En dicha audiencia se dijo que El Patrón está siendo buscado en estos momentos por las autoridades y se le identifica como una persona que contrata sicarios para el cártel Jalisco Nueva Generación. Otro detalle importante que surgió a raíz de todo esto que le comento es que la persona que disparó contra Ciro Gómez Leiva habría matado minutos después al piloto de la motocicleta. Recordará usted las imágenes en donde se aprecia la camioneta de nuestro compañero Ciro Gómez Leiva cuando la alcanza una motocicleta con dos personas. Una de ellas, la que viaja de copiloto, dispara en múltiples ocasiones contra Ciro. Bueno, pues después de estos hechos, el que dispara en contra de Ciro Gómez Leiva habría matado al piloto, según esto, porque habría dado a conocer información sensible y que puso en peligro a todo este equipo que atacó a nuestro compañero Ciro Gómez Leiva.